Bien, ahora sí. Vamos a arrancar entonces con esta unidad. Bien, vamos a poner acá. Perfecto. Entonces hoy vamos a estar hablando de Reino Animalia. Como pueden ver ahí, unos representantes estereotípicos que tenemos en Reino Animalia, pero nosotros tenemos que ver un poco más allá. Bien, y tenemos que poder, digamos, estudiar y entender otras características que hacen animales, inclusive a animales que nosotros decimos, wow, esto no podría ser un animal, pero sí lo son. Bien, en general, sí, primero les voy a presentar estas características generales, bien. Obviamente que, como dije, los animales tienen formas muy diversas. Sí, uy, esperen que alguien viene llegando. Ahí. Bien. Ahí va. Los animales, como nosotros dijimos, tienen formas muy diversas, sí, son muy variados. O sea, los perros, los gatos, como les dije, algo estereotípico que nosotros conocemos, pero en realidad hay formas muy variadas. En general, sí, en cuanto a su estructura y organización, que es esto que vemos acá, todos los animales son pluricelulares, no tienen pared celular, ¿sí? Y, bien, tienen motilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de su ciclo de vida, puede ser en una etapa temprana o en una etapa de adultez, ¿sí? Ese animal se movió, bien. Se desplazó en pos de obtener alimento. ¿Sí? Eso sería la motilidad. Bien, porque nosotros pensamos animales que reptan, que saltan, comunes y silvestres, que todo el tiempo se están desplazando, pero hay algunos animales que en su etapa adulta son sésiles, es decir, que están quietos, bien, no se mueven. Entonces, implica que en un estado previo, ¿sí? Antes de llegar a la madurez, por así decirlo, se movieron, ¿sí? Otra característica que esto lo tienen mencionado en el apunte de clase es que forman parte estos organismos de un grupo que se denomina ofistocontes. Bien, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué serían los ofistocontes? ¿Les suena de algún lado? No, por favor. Bien. Este grupo, ¿sí? Este famoso grupo ofistocontes, es un grupo, ¿sí? Sería un clado, ¿bien? En el cual nosotros podemos trazar entre el reino fungi, ¿sí? Y entre el reino animalia, ¿bien? Podemos encontrar un ancestro común, ¿bien? Entonces, ese ancestro común pertenece al clado ofistocontes, ¿sí? Eso es todo lo que deberían ustedes saber sobre esto, ¿sí? No nos importa que sepan mucho más sobre ofistocontes, solo eso. ¿Bien? Bien. Seguimos, ¿sí? En cuanto a hábitat, ustedes piensen en los animales, ¿sí? Muy variados. Pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres, pueden ser parásitos, pueden ser de vía libre. Hay mucha, una gran, gran variedad de animales. Bien. Su nutrición es por ingestión, es decir, a la cavidad, ingestión en una cavidad. Bien. La reproducción de los animales puede ser, o sea, es sexual, ¿bien? Es decir, van a haber organismos que van a tener macho y hembra por separado, o van a haber organismos que van a tener en un mismo cuerpo, digamos, en un mismo organismo, los órganos masculinos, ¿sí? El aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y eso lo llamamos hermafroditas. ¿Bien? Algunos, inclusive, se reproducen de forma sexual, pero no es la mayoría. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto que les he puesto en la pantalla? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Alguien sabe? Profe, ¿se sigue viendo la diapositiva anterior? ¿Puede ser? A ver, espera. A ver. ¿Alguien puede ver la diapositiva esta, la que les estoy mostrando, de Nidaria? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, no me asusten, entonces. Volvemos. Bien. Bueno, ¿qué sería esto que estamos viendo ahí en la pantalla? ¿Alguien sabe cómo se llama, qué es? Bueno, esto se los explico porque está en el cuadernillo, ¿sí? Esto es un árbol filogenético. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Este árbol, digamos, es un diagrama con muchas ramificaciones. Como pueden ver, este, digamos, esto es una porción de un gran diagrama. ¿Sí? No es un diagrama completo, pero lo vamos a considerar completo. Bien. En este diagrama con ramificaciones nosotros podemos ver las relaciones evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes acá en la parte inferior, les dicen. Bien. Yo pensé que esto ya lo... Está bien. Acá. Bien. Ustedes tienen esto, ¿sí? Que dice acá abajo, coanoflagelado colonial ancestral. Bien. Y luego en una ramificación. En una ramificación larga aparece porífera. ¿Sí? Luego de otra ramificación surge eumetazoa. ¿Sí? Que son los, entre comillas, verdaderos animales. ¿Sí? De esta ramificación, bien, surge nidaria. Que serían las medusas, los pólipos, las hidras. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese coanoflagelado colonial ancestral, ¿sí? El ancestro es ese coanoflagelado. Bien. De ahí proviene midaria, por ejemplo. Provienen todos los eumetazoa de ese mismo ancestro. Pero luego se van diversificando, se va ramificando. Entonces después surge el clavo bilateria o bilateralia. Bien. En el cual encontramos los moluscos acá, los anhelidos, las estrellas de mar, los cangrejos, las langostas, todas esas cuestiones. Bien. Vuelve a existir una ramificación donde encontramos la deuterostomía. ¿Sí? O los deuteróstomos. ¿Sí? Acá encontramos los equinodermos o equinodermata. Bien. Cordados después. Que ya acá, ya surgen los animales que conocemos, digamos, los más comunes que conocemos. ¿No es cierto? El perro, el gato, el cocodrilo, la gallina. ¿Sí? Esos animales comunes. Bien. Quiere decir que existe este ancestro común, que sería ese cuanoflagelado colonial ancestral. Y que a partir de allí, todos estos se van diversificando y se van variando. Y eso explica una relación evolutiva. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Esto sería como parte de la característica ofistoconte de eso? ¿De que comparten un ancestro? Claro, pero vos fíjate que acá ves únicamente lo que es animalia. Esto es animalia nada más. No estás viendo acá el fungi. ¿Sí? Pero tiene que ver por ahí. Bien. Entonces, ahora sí, ¿pueden ver la diapositiva siguiente? No, profe, todavía no. Todavía no. Bueno, tengamos paciencia. A ver si avísenme cuando la puedan observar, por favor. Vamos a hablar entonces, ¿por qué? A ver, ustedes tienen un anexo, ¿sí? En el cuadernillo donde ven toda, o sea, pueden observar en ese anexo, toda la clasificación del reino animalia. Toda. ¿Sí? Completa. Bien. Pero ustedes, ¿sí? Para enfermería, no van a estudiar todos los animales. ¿Sí? Únicamente vamos a estudiar algunas cosas. Bien. Algunos que nos interesan. ¿Sí? Hay otros que ni los vamos a mencionar. Bien. Entonces, únicamente, ¿sí? Vamos a estudiar el clado bilateria y el clado de euterostomía. Bien. O los de euteróstomos. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar en este rato siguiente. ¿Sí? Para entender cómo están conformados estos clados, qué características tienen. Bien. ¿Pudieron ver la diapositiva? No, profe. No, profe. A ver. Aguárdenme un segundito. que voy a intentar solucionar esto. Espérenme. Aguárdenme un segundito que voy a ver si puedo solucionar este problema. Bien. Es ir. Aguárdenme un segundito que voy a hacer. ¡Es ir. Gracias. 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 ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. ¿Pueden ver la pantalla correctamente? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a confiar en que va a funcionar. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, algo que nosotros vamos a estudiar es este clado que se llama clado bilateria. Bien. Ahora, nosotros tenemos que entender ciertas cualidades generales porque, digamos, ¿cómo es que los estudiamos? Entonces, los estudiamos estableciendo características generales que nos permiten reconocer al clado, ¿sí? Y luego vamos estudiando grupos específicos que son de importancia para el humano, más que nada. Bien. Entonces, la mayoría de las especies animales que nosotros conocemos pertenecen al clado bilateria, ¿sí? Bien. Este clado está conformado por animales de simetría bilateral, bien, con desarrollo triblástico. Ahora vamos a entender un poco más qué son estos términos que hemos mencionado, pero primero entendamos lo que es la simetría bilateral, bien. Ahora, todos los animales que están en este grupo tienen simetría bilateral, excepto, ¿sí?, los equinodermos. Los equinodermos, ¿sí?, son las estrellas de mar, bien. Los equinodermos son animales que tienen simetría radial, es decir, como una pisa, donde nosotros cortamos genera imágenes, o sea, genera porciones iguales, ¿sí? En cambio, bien, en los animales que tienen simetría bilateral, el cuerpo va a estar organizado a través de un eje longitudinal. Es decir, si nosotros nos ponemos frente a un espejo, un eje que nos atraviesa desde cabeza hasta los pies, ¿sí?, ese eje le vamos a llamar longitudinal, y nos va a dividir a nosotros en mitad derecha y mitad izquierda, ¿bien? Esas imágenes, las imágenes izquierdas y la imagen derecha son imágenes especulares, no son iguales, ¿sí?, son imágenes como si nos estuviéramos viendo al espejo, ¿ok?, no son iguales, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, un animal que también tiene simetría bilateral, ¿bien?, tiene dos partes diferenciadas, que sería el lado dorsal y el lado ventral, ¿bien? Ahora, si nosotros hablamos de la especie humana, es decir, nosotros, nuestro lado dorsal, ¿bien?, dorsal sería nuestra parte de atrás, ¿bien?, y la parte ventral sería nuestra parte adelante, es decir, dorsal sería nuestra espalda y ventral sería donde tenemos el abdomen, ¿bien? Además, sí, nosotros podemos distinguir en los animales de este lado, ¿bien?, cabeza y cola, es decir, que esto nos va a permitir identificar extremos diferentes, el extremo anterior vamos a llamar donde está la cabeza, y el extremo posterior vamos a llamar donde está la cola, ¿bien?, ¿se ha entendido esto? Esta imagen es extraída de sus cuadernillos, o sea, la tienen igual, entonces, por si la quieren ir a revisar después, ¿bien?, ¿se entendió?, perfecto. Vamos a hablar de otra característica que tiene el clavo bilateria, que es una cualidad que se llama cefalización, ¿bien?, ¿qué quiere decir esto? En, digamos, en estos animales, ¿bien?, las células sensoriales, ¿bien?, y las células nerviosas, están concentradas en un área, ¿bien?, además de esas células sensoriales y de esas células nerviosas, tiene concentrado en esa área el animal estructuras que le permiten captar el alimento, ¿sí?, y todo eso está, organizado, digamos, concentrado en el extremo anterior del animal, entonces, eso, ese proceso se conoce como cefalización. Fíjense que yo dije células sensoriales y que yo dije células nerviosas y que yo dije estructuras asociadas con la captación de alimento, ¿bien?, ¿por qué? Porque no todos los animales tienen una boca, como la que nosotros podemos llegar a imaginar, no todos tienen diente, lengua, tracto digestivo tradicional, ¿sí?, no todos tienen ojos, oídos, no todos tienen olfato, sentido del olfato, ni un sistema nervioso desarrollado, ¿bien?, pero la concentración de estructuras afines, es decir, que cumplen con esas funciones de forma más rústica por ahí, pero con esa función al fin, ¿bien?, eso nosotros lo vamos a llamar cefalización, ¿bien?, que es la concentración de esas estructuras, las de captación de alimento, las células sensoriales y las células nerviosas en la porción anterior, ¿bien?, y eso le vamos a llamar cefalización, ¿sí?, ¿se entendió esto? bien, hablemos ahora un poco de esto que los animales, todos los animales que pertenecen al clavo y la terria son triblásticos, ¿bien?, ojo ahí, que los animales sean triblásticos implica que los animales tienen tres capas, ¿sí?, triblástico quiere decir tres capas, ¿Tres capas cuándo? Y tres capas en un estadio embrionario, ¿sí? No estamos hablando de cualquier, en cualquier momento del desarrollo, sino que estamos hablando de estas capas en un estado embrionario. Estas capas son embrionarias. Bien, ahora, esas tres capas que nombre reciben, y fijen, miren atentamente los dibujitos. Tenemos el ectodermo, ¿sí? Que es, ustedes lo pueden ver, a ver, acá. Tienen el ectodermo, miren esta imagen, ¿sí? Que sería esta porción que está acá. ¿Sí? Tienen el endodermo, que es la porción más interna, fíjense que sería acá. Y luego tienen el mesodermo, que es el dispositivo anterior, creo, la que dice... No, amiga. ¿No ven una que dice triblásticos con un dibujito? No, estoy viendo la que dice simetría bilateral. A ver. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. Ahora sí, bien. Ahora sí. Bien. Igual, para, aguárdenme un minuto. Aguárdenme un segundo. Gracias. A ver. Bien. Continuemos. Ahí pueden ver correctamente, me dijeron, ¿sí? Perdón, chicos, que malísimo mi internet. Bueno, acá pueden ver, o sea, esto es una forma representativa de lo que es el tejido. Estos tejidos embrionarios, ¿sí? Acá, como les decía, ustedes pueden ver el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿sí? Ectodermo es la porción más externa, endodermo es la porción más interna y en el medio de ambos está el mesodermo, ¿sí? Ahora, estas diferentes capas de tejido, ¿sí? Dan lugar a diferentes, justamente dan lugar a diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, a partir del ectodermo se derivan, por ejemplo, el epidermis, ¿bien? O la piel, ¿sí? También el tejido nervioso. A partir del endodermo derivan los órganos digestivos y lo que sería el tejido muscular y a partir del mesodermo va a derivar el tejido conectivo, ¿sí? Y el resto de las partes corporales, ¿bien? Ahora, ¿se entendió esto? Estamos hablando de capas embrionarias. ¿Bien? ¿Hasta acá? Bien, entonces, espérenme, voy a seguir con esta imagen. Ahora, estos animales triblásticos pueden agruparse en tres categorías diferentes, ¿bien? Tres categorías. De acuerdo a, si tienen en sí, digamos, una cavidad corporal llena de líquido que se va a desarrollar en el mesodermo, ¿bien? Y esa cavidad se denomina celoma. Bien, entonces vamos a clasificar a los animales de acuerdo a la presencia o ausencia del celoma. Fíjense acá. En la imagen, en la que están viendo ustedes, en la imagen inferior derecha, la que dice D, ¿sí? En esa imagen se puede ver clarines, clarísimo, esta porción que es el celoma. Bien, una cavidad llena de líquido que se desarrolla en el mesodermo. ¿Sí? Bien, entonces, una de las clasificaciones que vamos a tener, y es lo que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Es cinceloma o acelomados, que sería la imagen B, ¿bien? Donde acá no se ve ninguna cavidad en el mesodermo, ¿sí? Que es la disposición más simple que hay de estos tipos de animales, ¿bien? La única cavidad, es decir, no hay otra cavidad en el cuerpo que no sea la cavidad digestiva, ¿sí? Después tenemos, en la C, los animales que son pseudocelomados, es decir, fíjense, existe una cavidad, ¿bien? Pero no es la cavidad que se desarrolla en el mesodermo, ¿bien? Se desarrolla dentro del mesodermo esa cavidad. Perdón, se desarrolla entre el endodermo y el mesodermo. Entonces, no es el verdadero celoma que se desarrolla dentro del mesodermo, ¿sí? Por eso se llaman pseudocelomados, ¿bien? Sería falso celoma considerado, ¿sí? Y luego, como dije por último, tenemos los celomados verdaderos, van a encontrar que si buscan información pueden encontrar los que se llaman eucelomados también. Bien, donde acá sí existe la cavidad, como la señalamos, ¿sí? Entonces, a partir de este celoma se desarrolla todo el tracto digestivo y está suspendido en esa cavidad el tracto digestivo y están otros órganos también suspendidos. Es decir, como es un huequito, porque, digámoslo de la forma que es, digamos, es un huequito. Entonces, en ese tubito están colgando suspendidos órganos y el tubo digestivo, ¿bien? Esas capas, digamos, ¿cómo están suspendidas esos órganos? Están suspendidos por capas del mesodermo que se denominan mesenterio, ¿bien? Que es una, tienen ese nombre en una de las imágenes y por eso se lo quería mencionar. Bien, voy a seguir, avísenme si llegan a ver la otra diapositiva, si no yo sigo hablando, así que es lo más importante que me escuchen a mí. Bien. Otra característica esencial de este clado es que los animales presentan segmentación o metamería. Piensen ustedes, ¿sí? En un mosquito o, por ejemplo, en una abeja, ¿bien? ¿Qué quiere decir? El cuerpo, ¿sí? A ver, el cuerpo va a estar dividido en segmentos, justamente, ¿bien? O en módulos, es decir, porciones que son en general repetidos, ¿sí? Pero en algunos casos, como, por ejemplo, como dije, las abejas, ¿bien? Esa, o sea, piensen ustedes primero en una lombriz, ¿sí? Una lombriz común y silvestre. Ustedes pueden ver los diversos segmentos que son todos iguales, es decir, no hay diferenciación, ¿bien? Es muy evidente, además, la segmentación. En otros animales, esa segmentación, ¿bien? ¿Qué pasa? Esos segmentos que nosotros conocemos se fusionan, ¿bien? Ese proceso de la fusión de los segmentos se denomina tagmosis, con G, tagmosis, ¿bien? La tagmosis permite que nosotros diferenciemos un cuerpo, ¿sí? O sea, en ese cuerpo, diferentes porciones o diferentes regiones con diferentes funciones, como, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen, ¿bien? En el caso de los insectos, ¿sí? Por eso les decía, piensen en el mosquito o piensen en una abeja, una avispa, lo que sea, ¿sí? Cada una de esas regiones, es decir, la región donde está la cabeza, ¿sí? Le vamos a llamar tagma, la región donde está el tórax, la vamos a llamar tagma también, ¿sí? Y la región donde está el abdomen, también se denomina tagma, ¿bien? ¿Se entendió este proceso? Lo que quiere decir la segmentación. Sí, profe. ¿Sale la diapositiva o no? Yo sigo viendo la de triblásticos. Ay, Dios mío, que me hace rabiar. Igual, bueno, solo salió un mosquito nada más. O sea, no había mucho para ver quizás, pero era el mosquito donde seían los tagmas. No sé si ustedes, me parece que en el cuadernillo deben tener una imagen. Bien. Bien. Yo estoy pasando las diapositivas con la esperanza de que en algún momento lleguen. Pero no se preocupen que todos se los voy a decir. ¿Sí? Todo lo que vemos se los voy a decir. Bien. Entonces dijimos estas tres categorías. Acelomados, pseudocelomados o celomados paderos. Bien. Ahora. Nosotros vamos a organizarnos de acuerdo a lo que vamos a estudiar. Bien. Porque no vamos a estudiar a todos los animales. Bien. Dentro de los animales acelomados. A ver si. Ahí. Pueden ver esa diapositiva. A ver si no voy a probar una cosa. Esperen, esperen. Aguárdenme un segundo. Estoy intentando a ver si puedo presentarles desde el celular y capaz que en ese caso se ve mejor. O lo pueden ver, por lo menos. Y los demás. Por lo menos. No. Antes. Sí. Ap juegos o no voy a poder interactuar. Pomyclé. ¿Pueden ver ahí una diapositiva? No, pero... ¿Me piden? Fíjense donde dice, por ejemplo, Ana Baez, y tienen que fijarlo a la pantalla principal, que, o sea, soy yo, solo que... ¿No lo pueden ver? Ahora sí, en donde dice Ana Baez. Ajá, ahí. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Todos? Ahí, esperen, porque estoy pasando. Acá. Esa diapositiva, ¿la pueden ver? Se me ve como el poto, pero no importa. ¿La del mosquito? Sí. ¿Se puede? Listo, es un éxito. Ya está. Esto es suficiente. Ese era el mosquito que les estaba mostrando recién, ¿ok? Yo les decía que lo imaginen, pero este es el mosquito. Sí. A eso me refería con segmentación. Bien, ustedes tienen... Los he señalado con una línea negra acá. Bien. Donde ven el tacma de la cabeza, el tacma del tórax y el tacma del abdomen. ¿Bien? Eso era lo que les quería mostrar recién. Bien. Esto ya lo vimos acá. ¿Sí? No sé por qué se ve tan mal, pero no importa. Como dije, nosotros no vamos a estudiar todos los animales, ¿sí? Vamos a estudiar dentro de cada una de estas clasificaciones que hemos mencionado, es decir, los acelomados, los pseudocelomados y los celomados verdaderos, vamos a estudiar algún grupete de animales que sean representativos, que sean de importancia para el hombre. Es decir, que probablemente estos animales causan una patología. Entonces, dentro de los animales acelomados, ¿sí? Es decir, sin celoma, que como les he puesto ahí, lo pueden ver, ¿esto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Vamos a estudiar lo que nosotros conocemos como filum platelmintos. ¿Bien? Filum platelmintos son gusanos que son planos. O sea, no los gusanos redonditos que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Sino un gusano que es chatito. ¿Sí? Dentro de esto nosotros vamos a estudiar dos clases. La clase trematodes y la clase cestodes. ¿Bien? Entonces, vamos con las características, vemos las características generales de este filum. ¿Sí? Porque como dije, vamos a estudiar todo lo del filum. ¿Sí? Vamos a estudiar características generales. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Los gusanos que son planos, estos pertenecientes a este filum, al filum platelmintos, ¿sí? Son, como dije, acelomados, son triblásticos. ¿Bien? Tienen una cavidad gastrovascular, es decir, una cavidad donde se alimenta, ¿bien? Que tiene una única abertura, esa cavidad. ¿Sí? Es decir, por la misma cavidad por la que se realiza la ingesta, se realiza la eliminación de alimentos. ¿Bien? Eso es importante. Después, en los platelmintos nosotros no encontramos, no hay órganos, o sea, no hay sistema respiratorio específico, ¿bien? Así como pulmones, branquias, o algún sistema respiratorio específico definido, no existe, ¿sí? Y tampoco hay un sistema circulatorio, ¿bien? Pero sí tiene un sistema excretor bastante simple. El cuerpo, los platelmintos es un cuerpo macizo, ¿bien? Compacto, ¿sí? Fíjense que dice que la respiración es por simple difusión. Difusión, ¿vieron la difusión que nosotros conocemos de permeabilidad celular? La difusión, así, a través de las membranas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, la difusión simple, ¿sí? A través de las membranas plasmáticas, ¿bien? Las membranas plasmáticas permitían el paso de algunos elementos, entre ellos se encontraba el oxígeno, el dióxido de carbono, entonces, esa respiración por simple difusión es eso, ¿bien? Respiración a nivel celular, no hay un intermediario, ¿sí? Un órgano intermediario, es decir, no hay nariz, no hay vellosidades, no hay tráquea, ¿sí? Paríngel, laringe, no existen esos elementos, ¿bien? Bien, fíjense que acá les dice el tema de la cefalización, donde les dice que hay una cabeza que es muy rudimentaria, es decir, no es la cabeza que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Donde hay una, sí hay una concentración de los órganos sensoriales, y hay, sí hay un sistema nervioso, perdón, muy simple, ¿bien? Donde están los ganglios, que sería este cúmulo de células nerviosas, eso se llama ganglio, y eso se encuentra todo en la porción anterior, ¿bien? El sistema excretor que poseen es un sistema muy rudimentario, pero poseen, funciona únicamente ese sistema excretor para hacer balance de agua, otra cosa, otra función no tiene, ¿bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas, algo? ¿Bien? Entonces, ¿sí? Dentro de este film, del film platalmintos, yo dije que íbamos a estudiar los trematodes, la clase trematodes, o los trematodos, y la clase sextode, o los estodos, ¿bien? Entonces, ¿sí? Estos animalitos, o sea, ahí ustedes están viendo, si pueden ver correctamente, están viendo, es ahí un organismo que se denomina fasciola hepática, que pertenece a esta clase, ¿sí? Clase trematodes. ¿Bien? Estos, los trematodes, se llaman duelas, ¿sí? Son parásitas, ¿bien? De, que pueden vivir o en el interior, de especies, o pueden vivir sobre algunas especies, es decir, en los lomos, o en las pieles, así como en los intestinos, o en los interiores, ¿sí? Tienen ventosas, estos, para adherirse a los órganos internos, ¿bien? Están cubiertos por una, una protección rígida, una cubierta rígida, que evita que lo ataque cualquier agente, ¿sí? A este organismo, entonces, parasita muy bien adentro de los huéspedes, ¿bien? ¿Qué más? Obviamente que acá, si estamos hablando de trematodes, estamos hablando de platelmintos en general, entonces, estamos hablando de que, todos los órganos, como los de digestión, los de excreción, la respiración, la coordinación, y todo lo demás, es igual, que la del resto de los platelmintos, ¿bien? ¿Por qué estudiamos la faciola? ¿Sí? ¿Por qué estudiamos la faciola hepática? La faciola hepática, nosotros la estudiamos, porque causa una patología, que se denomina, faciolasis, o faciolosis, ¿sí? Esta patología, ¿bien? Tiene que ver con la ingesta de vegetales, en general pueden ser vegetales acuáticos crudos, o vegetales terrestres, es decir, que consumimos la tierra, que han sido contaminados, que están contaminados, ¿sí? Fíjense que yo les puse en, ah, no, no les puse en esta imagen, acá. Bien. La faciola, ¿sí? Para su ciclo de vida, necesita dos huéspedes, ¿bien? Uno, un intermediario, digamos que no es el huésped definitivo, el huésped definitivo para estos organismos, implica que es el sitio donde ese organismo se va a reproducir, ¿bien? Entonces tiene dos huéspedes, tiene herbívoros, ¿sí? Que son los bovinos, los ovinos, los equinos, ¿sí? Los conejos, los venados, o sea, las vacas, los, los, las cabras, ¿sí? Los caballos, los conejos, las liebres, los venados, ¿sí? Y otro de los huéspedes es el ser humano, ¿bien? Esos son los dos huéspedes definitivos, donde este animal, donde la fasciola hepática se va a reproducir. El huésped intermediario es un caracol, ¿sí? Un caracol de algo dulce que se llama del género linnea o linnaea, como le quieran decir, ¿bien? Ese es el sitio, el hospedador intermedio, ¿bien? ¿Me siguen bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Pueden ver el bichito en la pantalla? Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cuáles son algunas de las patologías? O sea, ¿qué es lo asociado a este animal? ¿Sí? ¿Cómo reconocemos esa fasciolosis o esa fasciolasis? ¿Sí? Algo que se denomina hepatomegalia. Bien, hepatomegalia es que nuestro hígado, se inflama tanto, tanto, tanto que se agranda. ¿Sí? Fiebre, náuseas, vómito, diarrea, ¿bien? Vamos a perder el apetito, vamos a tener dolores musculares, dolores en las articulaciones, ¿sí? Todos esos son síntomas, signos y síntomas de la fasciolasis o la fasciolosis. Bien, estudiamos ahora otro representante, ¿bien? Pero ahora estudiemos dentro de esta misma clase, el mismo film y la misma clase, la esquistosomiasis. Bien, la esquistosomiasis es una patología, ¿sí? Que también se llama fiebre de caracol, que es causada por este organismo que están viendo ustedes en la pantalla, que se denomina esquistosoma mansoni, mansoni, ¿sí? Esta patología nosotros la podemos adquirir con la ingesta, ¿sí? Es decir, digamos, esa larva, una larva va a ingresar, va a penetrar nuestra piel, ¿bien? Acá sucede lo mismo, requiere dos huéspedes, uno es un animal, como por ejemplo puede ser el ser humano, que ese va a ser el hospedador definitivo, el huésped definitivo, ¿bien? El intermediario va a ser un caracol también, pero va a ser un caracol de otro género, es decir, un género, un género, perdón, que se llama bionfalaria, ¿sí? También es un caracol de agua dulce, ¿sí? Ahora, miren, yo acá sí les puse el ciclo de vida de la esquistosomiasis, ¿bien? Los síntomas de esta enfermedad, ¿sí? Van a estar causados por los huevos, los huevos se alojan en el hígado, y también se alojan en el vaso, entonces, ¿qué hacen? Bloquean, ¿sí? Bloquean los vasos sanguíneos, ¿sí? Con espinas que tienen estos huevos, ¿sí? Que sería una forma quística, estos huevos van a desgarrar, ¿sí? El tejido, entonces ahí causan una borragia y generan otro tipo de síntomas, que es anemia, ¿sí? Dolor, ¿bien? Y la disentería. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sigamos entonces. Esperen, ahí. ¿Bien? Bueno. Nosotros ahora vamos a hablar, dentro del Filum Platel Mintos, vamos a estudiar las clases Cestodas, ¿sí? O Cestode. ¿Sí? O los Cestodos. Hay diferentes formas de referirse, ¿sí? Pero, esencialmente, que, acá, aguardenme un segundito. Ahí estaríamos. Bien. Bien, entonces vamos a estudiar esta clase, que se denomina clases Cestodas, ¿sí? Dentro de esta clase nosotros encontramos lo que se llaman estos organismos, nosotros dijimos, los de la, ¿sí? Se llaman duelas. Acá se llaman tenias. Bien. Las tenias son parásitos de prácticamente todos los vertebrados. ¿Sí? Parásitan los intestinos de casi todos los vertebrados. En general, ¿sí? Esa fase que nosotros encontramos, podemos llegar a padecer en nuestros intestinos, es una fase adulta. ¿Sí? Bien. Ahora, miren este bicho, porque la verdad que es horrendo, pero es muy interesante para estudiar. ¿Sí? Estos gusanos, también son gusanos planos, están formados por segmentos. ¿Bien? Esos segmentos, que ustedes pueden ver en la imagen, cada uno de esos segmentos se denomina proglótide. Esa proglótide tiene una cubierta rígida, es decir, que protege a ese parásito en el interior del huésped, para evitar que se dañe, digamos. Es decir, que sobreviva ese parásito adentro del huésped. ¿Sí? Tienen ventosas, pero además tienen ganchos. ¿Bien? Y esto les permite la fijación al intestino. Cada una de esas proglótides que nosotros mencionamos, ¿sí? Dijimos, bueno, tiene proglótides. Listo. Cada uno de esos segmentos, y ustedes creo que lo pueden observar en la imagen, ¿sí? Cada uno de esos segmentos, tiene un aparato reproductor completo. ¿Sí? Y tiene órgano reproductor masculino y órgano reproductor femenino. ¿Sí? Entonces son hermafroditas. ¿Bien? Cada tenia adulta puede extenderse, o sea, puede tener hasta 2.000 proglótides. Proglótides, perdón. Entonces, fíjense que la capacidad reproductiva de estas especies es muy grande. Muy grande. ¿Sí? ¿Cómo absorben el alimento? Lo toman directamente de, o sea, desde el contenido intestinal de los seres humanos, ¿sí? A la superficie del gusano. No tienen boca, no tienen cavidad, no tienen órganos de los sentidos, y no tienen encéfalo. ¿Sí? Entonces hablemos de esta patología. ¿Bien? Este, el bichongui este que vemos acá. Yo ahí les puse el ciclo de vida. ¿Sí? Esta patología se llama teniasis. ¿Bien? Obviamente que es causada por las tenias, porque si no, el nombre, sí. La más común es la teniasaginata, que se llama tenia del ganado. ¿Sí? Ese es un nombre científico. Tenia del ganado es como es reconocida. Cuyo huésped definitivo es el hombre. ¿Bien? Se aloja en nuestro intestino delgado. Y el, por eso se llama del ganado, porque el huésped intermediario se aloja en el ganado, vacuno. ¿Sí? Acá forma quistes. Es decir, esa larva se desarrolla y forma quistes. Y se aloja en los músculos de este animal, de este vacuno. ¿Bien? Cuando consumimos carne mal cocida, ¿Bien? Que posee los quistes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al llegar al intestino, libera, es liberada, de esa forma quística, y desarrolla el parásito adulto, y chavos. ¿Sí? Hay otras tenias. La tenia saginata, la del ganado. Hay otras tenias, como por ejemplo, la tenia solium, que es del cerdo, la tenia pisiformis, que es de, pisiformis, que es del cerro, ¿Bien? Y hay una de peces. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la tenia, la teniasis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profile, una pregunta, ¿qué eran las hermafroditas? Hermafroditas quiere decir que en un mismo organismo, en un solo organismo, existen órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos. Eso quiere decir hermafroditas. Bueno, gracias. Si vos te fijás, mira, te muestro la imagen anterior, no sé si la ves, si no, en tu cuernillo está. Dentro de cada proglotis, es decir, cada uno de esos cuadraditos se llama proglotis, dentro de esa proglotis hay, es hermafrodita, entonces tiene masculino y femenino. Dentro, ahí, vos tenés señalado un testículo, algo que se llama testículo y algo que le vamos a llamar nosotros vagina y un poro genital. Entonces, fijá que es el órgano reflector. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguimos. Bien, ahora, estos que habíamos mencionado nosotros, el filo emplatelmintos, trematodes estodas, son acelomados. Bien, ahora vamos a estudiar los pseudocelomados. Bien, acelomados eran los que no poseían celoma, no tenían esa cavidad dentro del mesodermo. Pseudocelomados es que hay una cavidad, pero no es esa cavidad que nosotros llamamos verdadero celoma. ¿Sí? ¿A quién vamos a estudiar nosotros acá? ¿A quién vamos a estudiar nosotros acá? Nosotros vamos a estudiar al filum nematodos, bien, que son gusanos redondos. ¿Sí? Ya no estamos hablando de gusanos planos. Bien. Dentro de este filum vamos a ver algunas características que tienen estos organismos. ¿Sí? Fíjense que dice que son gusanos cilíndricos, ya no son segmentados. Bien. Pueden tener vida libre, pueden ser parásitos. Fíjense que nosotros cuando hablamos de cestoditrematodes, hablamos de parásitos. ¿Sí? Pero en este caso estamos hablando de organismos que pueden tener vida libre. Ya acá en nematodos encontramos dos, un tubo digestivo con dos aberturas, una boca y un ano. ¿Bien? La reproducción acá es sexual. ¿Bien? Los sexos son separados. ¿Sí? Eso es importante porque es una gran diferencia a lo que veníamos mencionando recién. Estamos hablando de organismos hermafroditas. En nematodos estamos hablando de organismos que pueden tener entre un milímetro pequeñito a un metro. Imagínense. Un asco, un horror. Pero sí poseen los nematodos una cutícula gruesa que los protege. ¿Bien? ¿Qué mudan? ¿Por qué mudan? ¿Por qué mudarán esta cutícula? ¿Sí? Porque no les permite crecer. ¿Bien? Ahí. Fíjense. Acá yo les he puesto algunos representantes de este film que son todos que tienen ustedes en sus cuadernillos. ¿Bien? Fíjense que están, recuerden, estos sexos separados, ¿bien? Que son parásitos. ¿Sí? En el caso de los seres humanos, ¿bien? Podemos, o sea, nosotros hospedamos cerca de 50 especies de nematodos parásitos, ¿sí? Que, digamos, causan muerte y causan discapacidad y, o sea, a lo largo del mundo, a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. ¿Bien? Los más comunes son el oxyuro, el tricuro, ¿bien? Los anquilostomas, las lombrices intestinales y la triquina. ¿Sí? Tenemos el oxyuro que se llama Enterobius vermicularis, el tricuro que se llama Tricurus tricuri, rejugado el nombre, los anquilostomas que se llama anquilostoma duodenale, las lombrices intestinales que se llaman Ascaris lombricoides y la triquina que es la triquinele espiralis que es la triquinosis, ¿bien? Es una lombriz, ¿sí? Es un nemato. ¿Esta, ¿les suena la triquinosis? Sí, pero fue, fue escuchado. Salió, hace poco, salió en el noticiero, no sé si ustedes vieron el noticiero, pero salió que había un brote de triquinosis en San Martín, si no me equivoco. Creo que era en San Martín. Pero hubo un brote porque gente consumió carne de cerdo, ¿bien? Que estaba probablemente mal cocida, ¿bien? Y que además esa carne tenía triquinosis, ya es malo eso de por sí, ¿bien? Ustedes piensen que un gramo de esta carne de cerdo puede tener hasta 3.000 quistes. Fíjense si no es fuerte la infección, o sea, la patología que va a causar, ¿bien? Puede causar la muerte, ¿bien? La triquinela puede causar la muerte, ¿sí? ¿Se entendieron los nematodos? Ustedes como que no estudian mucho, hacía profundidad de los nematodos. Les quiero hacer una mención a un, este, a la página S de sus cuadernillos, o página D7 por PDF, si me estoy siguiendo, que ustedes van a encontrar en un cuadro comparativo donde van a ver las esponjas, las luzas, los palmitos, el martino, ustedes van a ver que hay muchos de estos nombres que no conocen y que no van a estudiar, pero sí les sirve, por ejemplo, en los nematodos nosotros sí los estudiamos y los plantelmintos también, entonces como cuadro resumen, esas dos porciones que son las más importantes para ustedes, están buenas porque están bien completas, ¿sí? ¿Ubicaron el cuadro? ¿sí o no? Es un cuadrito, es para estudiar, bien, bien, sigamos entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo a preguntar, el que dice comparación de algunos invertebrados inferiores, sí, correcto, ese cuadrito, fíjate que dice un montón de nombres que nosotros no hemos estudiado en este curso, pero entre medio dice platelmintos y después más abajo dice nematodos que son dos filums, dos grupos que nosotros sí hemos estudiado, entonces para estudiar justamente para ustedes, para repasar, ahorrarse, hacer un cuadro, pueden estudiar desde acá, ¿sí? Les va a venir bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta parte que es la de los celomados, bien, ya estudiamos de los celomados los que eran importantes para nosotros, estudiamos de los pseudo celomados los que eran importantes para nosotros y ahora vamos a estudiar de los celomados el grupo que nosotros vamos a considerar importante. Bien, fíjense que acá surgen, digamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Bien, porque van a necesitar como un poco de contexto. Entonces, cuando se produce la fecundación, ¿sí? o ponerle cuando nosotros podemos decir que el gameto femenino es fecundado, bien, ¿qué pasa? Se forma el cigoto. Esto es como una información básica que nosotros conocemos. Ya lo van a estudiar con mayor profundidad cuando empiecen a ver, cuando lleguen a ver lo de aparato reproductor, bien, pero por lo pronto sabemos esto, ¿sí? Se junta el óvulo con el espermatozoide y se produce la fecundación, bien. Ese cigoto al principio es un conjunto de células, ¿sí? Está formado por un montón de células y empieza a dividirse, ¿sí? Se divide, se divide, se divide y forma una masa que es compacta y esa masa compacta de células se denomina mórula, bien. Esas divisiones tienen un sentido que van a ser en espiral, o sea, no un sentido, sino que siguen un patrón o un patrón en espiral o un patrón radial. ¿Bien? Entonces, continúa dividiéndose, ¿sí? Se desarrolla, sigue, continúa, ¿sí? Continúa este proceso de segmentación y este proceso genera un estadio que se llama blástula, ¿bien? Que ya es una esfera, es un, o sea, como una esfera de telgopor pero es hueca, ¿bien? Y todo eso son células, ¿sí? Esas luego, ¿sí? A lo largo, al cabo de un tiempo, aparece un poro, una abertura y esa abertura se llama blastoporo porque si estamos hablando de blástula vamos a decirle blastoporo. ¿Bien? Eso comunica el exterior con el interior de la blástula. Ese interior nosotros le vamos a llamar blastocel. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque, digamos, dentro de este, de los animales bilaterales, ¿sí? ¿Cómo nosotros los diferenciamos, digamos? ¿Cómo surgen las ramas principales que nosotros estudiamos? Y surgen estos, las diferencias principales surgen en estos estadios de diferenciación temprana, ¿bien? Que es decir, en el desarrollo embrionario. Entonces, nosotros vamos a clasificar, vamos a decir que existen dos grandes grupos, los protostomados y los deuterostomados. ¿Bien? Los protostomados son sus segmentaciones en espiral, la boca se va a desarrollar cerca del blastoporo y el celoma se forma a partir del mesodermo embrionario. En los deuterostomados, que son a este grupo que nos interesa más a nosotros, el patrón de segmentación es radial, ¿bien? Cerca del blastoporo en lugar de la boca se desarrolla el ano y el celoma se va a formar a partir de evaginación en el intestino. ¿Sí? Nosotros, como les decía, vamos a estudiar, ¿bien? Acá yo les pude unas diferencias entre, todavía no lo pueden ver. Pero ya les va a aparecer. Yo les puse unas diferencias entre protostomados y deuterostomados y les puse además, creo que ahí la podrían ver a la imagen, y les puse una imagen como para que vean quiénes son los que están acá. Esos representantes, ¿sí? Los protostomados van a ser los moluscos, los anhelidos, los artrópodos, ¿sí? Los arácnios, los crustáceos, es decir, las arañas, los cien pies, los mil pies, los moluscos, todos los crustáceos, ¿sí? Y dentro de los deuterostomados nosotros vamos a encontrar el film cordata. Bien, o sea, muchos film, pero una de las características principales que nosotros, uno de los film principales que nosotros vamos a estudiar, que sería el film cordata. Bien, pueden ver correctamente la imagen, no estoy segura. Bueno, ahora, nosotros únicamente, como dije, vamos a estudiar a los cordados, ¿sí? Los cordados, bien, tienen un conjunto de caracteres clave que comparten, ¿sí? Son cuatro. Una es la notocoda, otro, el nervio sago, otro son las tendiduras franquiales o las aberturas faringeas y la cuarta es una cola muscular de posesión postanal. Bien, vamos a ver si esto lo he puesto, sí, bien, esto lo he puesto, bien. Entonces, estas cuatro características, bien, ¿qué es la notocoda ahora? Ya van a ver la diapositiva, ya. ¿Qué es la notocorda? Bien, la notocorda es una estructura que es longitudinal, que es flexible, que está localizada entre lo que sería el tubo digestivo y el cordón nervioso. ¿Cuál es la función de la notocorda? Brindar soporte, bien, al cuerpo, ¿sí? En la mayoría de los vertebrados con todo el nuevo desarrollo de un esqueleto articulado con lo que conocemos o nos podemos imaginar, ¿sí? Y en un ser adulto únicamente podemos encontrar restos de esa notocorda embrionaria, bien. Para los seres humanos, por ejemplo, la notocorda únicamente va a estar reducida a unos discos que son gelatinosos que tenemos entre las vértebras, nada más. Después dijimos otra característica común es el cordón nervioso dorsal hueco, ¿sí? Que, digamos, permite el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Por eso es tan importante. Tenemos, dijimos también las hendiduras faringobranquiales o las aberturas faringias, ¿sí? Que todos los embriones tienen estas hendiduras faringias. Esas hendiduras luego van a transformarse a una comunicación con el exterior, ¿sí? Y además, como dijimos, tenemos esa cola, ¿sí? Que en general, por ejemplo, algunas especies la preservan, pero en general se pierde la cola en el desarrollo embrional, en la cola de posición postanal. Bien, ¿se ha entendido todo esto más o menos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con las menciones especiales de dentro de este film, los cordados. Bien. Ahora, ¿sí? Fíjense. Cordados, bien, y el subfilum que es más de interés, ¿sí? Es el subfilum que se llama craneados o craniata, ¿sí? Que incluya los organismos que nosotros conocemos como vertebrados, bien. Organismos que tienen una columna vertebral o una espina dorsal no es lo mismo, ¿sí? Que sirve de soporte, ¿sí? Recubriendo también lo que nosotros conocemos como médula espinal. Fíjense cuánto desarrollo. Hay un cráneo que cubre el encéfalo, ¿bien? Hay un tegumento, ¿sí? Que consta de epidermis y dermis, es decir, digamos, nosotros conocemos estas capas de epidermis y dermis, ¿bien? No todas las epidermis y las dermis son iguales, es decir, por fuera, ¿bien? ¿Qué vamos a ver y por qué le llamamos tegumento? Bien. Algunos tienen pelos, algunos tienen plumas, algunos tienen pico, algunos tienen astas, es decir, los cuernos, cuernos y astas son considerados parte del tegumento también. Entonces, es como amplio, muy amplio el concepto de lo que es el tegumento y lo que abarca, ¿sí? Por eso no decimos únicamente piel, ¿bien? Hay un endoesqueleto, un endoesqueleto, es decir, es interno y es óseo, también puede ser cartilaginoso, en el caso que hablemos de los peces, ¿sí? La respiración nuevamente puede ser por branquias o puede ser a través de los pulmones, donde ya estamos hablando de sistemas respiratorios bien, ¿sí? Sistemas respiratorios desarrollados, ¿sí? No son todos iguales y no todos tienen el mismo nivel de desarrollo, pero ya hay un mecanismo que permite que funcione ese sistema, además de que vamos a encontrar un sistema vascular cerrado, es decir, un sistema circulatorio, ¿bien? Fíjense que ahí les da unos nombres y les dice simple, doble incompleto y doble completo, ¿bien? Esos son los diferentes tipos de sistemas circulatorios que existen, ¿sí? Algunos, ¿por qué? Porque acá cuando nosotros hablamos de los vertebrados, o sea, de los cordados, nosotros estamos hablando de los anfibios, los reptiles, las aves, ¿bien? Los mamíferos, ¿sí? Entonces fíjense que estamos hablando de, y los peces, perdón, y estamos hablando entonces de una, un grupo bastante amplio, ¿sí? Entonces no todos los sistemas respiratorios son iguales, ¿bien? No todos los sistemas respiratorios, van a funcionar igual. Fíjense qué nos dice acá en la termorregulación, nos dice poiquilotermos o homeotermos. ¿Qué quiere decir que sean homeotermos o poiquilotermos? ¿Bien? ¿Alguien sabe? Capaz que alguien ya sabe esto, porque esto es algo que a veces se puede llegar a ver en la primaria. Yo no, profe. Bien, ¿no? Bien, por ejemplo, los organismos que son homeotermos, ¿sí? ¿Qué hacen? Mantienen su temperatura corporal constante. ¿Bien? Es decir, piensen, nosotros, ¿sí? Estos son los famosos animales de sangre caliente. ¿Sí? O sea, no es una denominación apropiada biológica, pero es una denominación común. ¿Sí? Esos serían los homeotermos, los organismos homeotermos. En cambio, los organismos poiquilotermos son aquellos que nosotros llamamos organismos de sangre fría, ¿sí? Como las serpientes, las lagartijas, ¿sí? Es decir, que la temperatura corporal de estos organismos va a variar acorde al ambiente, ¿sí? ¿Sí? Eso es poiquilotermo y homeotermo. ¿Bien? Bien. Les quiero hacer una mención especial. Ustedes tienen un cuadro en la página 16 del cuadernillo o en la página 20 del PDF que resume las características generales de los vertebrados. Ese cuadro se lo tienen que saber. ¿Sí? Es un cuadro que en general se los van a... Puede estar en un examen. ¿Sí? Bien. ¿Qué más nos queda? Ah, ahí se los puse al cuadro. Igual en el Power no sé si lo van a poder ver. ¿Sí? Ah, sí. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Con esto hemos concluido la unidad de Reino Animalia. ¿Dudas, preguntas, consultas, lo que venga? Por ahora no es. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces rápidamente que se nos va nuestro tiempo? ¿Sí? Ahora, vamos a ir a resolver, vamos a ir al Moodle y vamos a resolver el trabajo práctico evaluatorio correspondiente a esta unidad. ¿Sí? El trabajo creo que tiene 10 preguntas, si mal no recuerdo. Tiene 10 preguntas, no es muy difícil, si han prestado atención en clase, pueden llegar a resolverlo de forma correcta. Bien, entonces nos vamos a tomar, son menos 10 hasta las y 10. ¿Sí? Vamos a dar 20 minutitos para resolver este trabajo práctico y luego volvemos por este mismo enlace. para verificar la resolución. ¿Sí? Para ir revisando pregunta por pregunta. ¿Bien? No se salgan de acá, del mito. Eh, bien.